¿Qué es la respuesta anticíclica? Que contrarreste ese viento en contra. Es decir, contra el ciclo. Entonces, contra un ciclo que está haciendo que se pierdan puestos de trabajo, hay que generar una medida contra ese ciclo anticíclica que contrarreste eso. Y la medida que contrarresta eso, para mí, es la obra pública. Es una medida que detiene eso, incluso puede haber algunas otras, que ya las anunciaré. Pero es bastante obvio que el rol del Estado en generar infraestructura da trabajo que no necesariamente es de mucha calificación, da trabajo a mucha gente. Y eso nos permite un aire, ¿verdad? Para poder generar cosas que no son contrarrestar, cosas que son ir para adelante, ir para el futuro. Entonces, sobre todo para el interior. Los trabajos de futuro en los sectores más pujantes y más exitosos y que tienen futuro en el mundo actual, están concentrados en Montevideo. El software, el audiovisual, el diseño, incluso cosas de la biotecnología y varios más, están concentrados en Montevideo. Sin embargo, tenemos a todo el interior con capacidades formadas, porque los pueblos tecnológicos de la UTU, nuestros gobiernos, los han vuelto una cosa maravillosa. Porque descentralizamos la universidad y tenemos universidad por todo el interior. Entonces, tenemos gente capaz de trabajar en esos sectores que están en el interior, generalmente jóvenes. Tenemos infraestructura de telecomunicaciones, también generada por nuestros gobiernos, que permite que esas personas puedan trabajar desde Tacuarembó, desde Paisandú, sin tener que venirse a Montevideo. Entonces, mientras tengo una acción que contrarresta el viento en contra, genero otras que estimulen que las empresas de Montevideo contraten equipos en el interior, sin sacar a la gente del interior. Entonces, hago dos cosas al mismo tiempo. Proyecto futuro y paro un poco el viento en contra que va a seguir, porque la región está muy mal, Brasil está muy mal, Argentina está muy mal y el mundo se mueve mucho. Entonces, nosotros, en esta autopista que hemos construido, podemos tener unas medidas que aguanten, mientras tenemos otras que proyectan. Y en el medio, una fuerte campaña de reconversión laboral, también utilizando cosas que nosotros hemos hecho, como INEFOB, como la UTU, con cosas nuevas en la UTU. Entonces, el próximo gobierno, en nuestra propuesta, no va a poder hacer una cosa para solucionar algo. Vamos a tener que hacer muchas cosas y comunicar mucho para que se entienda la convergencia de nuestras acciones para el bien general. Eso va de la mano cuando hablas de... me estás corriendo en todas tus frases, digo, porque a veces no las retengo. Pasa nada. Pero, algo así como de actualizar los datos propios del Uruguay. Sí, eso le lo dije con respecto a lo siguiente. Y también está muy vinculado con el interior. Nosotros hemos avanzado mucho en gobierno electrónico. Viste que vos tenés trámites en línea, podés ingresar los trámites y demás. Pero, de cada persona nuestra, vos tenés una parte de información en BPS, otra parte en DGI, otra parte en la salud, otra parte en la educación. Y en el mundo digital para el cual nosotros tenemos capacidades, hoy podríamos hacer lo que se llama consolidar los datos del Estado. O sea, que tuviéramos una entidad virtual, un software propio, que tuviera los datos de las personas y de las empresas con una visión única. ¿Y qué haría? Permitiría que una empresa, cuando va a hacer un trámite, no tenga que ir lugar por lugar atrás de un papel o de otro a buscarlo. Porque eso serían consultas digitales que se harían. ¿Y qué permitiría? Permitiría que si yo estoy en el interior y quiero hacer un trámite, no tenga que venir a presentar un papel a Montevideo. Y eso para mí es igualación de condiciones. Es un paso más en el avance del gobierno digital. Pero es un paso grande. Muy grande. Y que en sí mismo, para hacer esa consolidación, se va a necesitar gente que programe, gente que instale, gente que escriba, que piense. Es más trabajo también. Entonces, a eso me refería. Bien, vamos a ir a la última pausa, Carolina. Después del último bloque vamos a entrar directamente a la interna misma del Frente Amplio. Vamos a hablar de las tan amadas y tan odiadas al mismo tiempo encuestas. Porque, como me decía Chasqueti, si vas lindo y vas creciendo, las encuestas son fabulosas. Si no son un desastre, la verdadera encuesta es el día de la elección. Y quiero compartir algo que te comentaba afuera del micrófono que un día escuché. Una experiencia que tuviste, si mal no recuerdo, fue en el año 2004. Pero bueno, no me acuerdo específicamente. Sé que me acuerdo que cuando me enteré dije... Digo, es una cosa de loco lo que se logró en 30 días en el exterior. Pero bueno, vamos a rondear eso en el final del programa. ¡Gracias!